Bueno, estamos con la camilla de ambulancia, entonces es completamente en aluminio. Es una camilla importada, a diferencia de la camilla nacional, la camilla nacional algunas veces tiene el aluminio sobre la parte de acá y por dentro viene con rol, es pesada, la base más pesada. Esto es completamente en aluminio, la calidad obviamente, si ustedes comparan una camilla nacional con una camilla importada, pues la calidad es muy superior. ¿Qué tenemos acá? Tenemos llantas con freno, tenemos la posibilidad de reclinación de elevación del cabecero, tenemos llantas y llantas pequeñas. Entonces, ¿qué hacemos? Estas vienen con dos correas ajustadas, entonces bajamos acá, puede ser operada por una sola persona, entonces, ahí ya queda la camilla. Viene con el sistema de anclaje a la ambulancia, digamos que eso por lo generosa, lo compran una camilla, lo tienen que comprar con dependientes, viene con el sistema de anclaje a la ambulancia y con sus respectivos tornillos. Esto es lo que va en la ambulancia y esto es lo que se le adapta a la camilla. Estos son los sistemas de anclaje. Este va en la parte del cabecero y va anclado a la ambulancia. Digamos que este es opcional o solo pueden manejar el seguro que va en la parte de la entrada a la ambulancia, que sería este. Entonces, este es el sistema que tiene y que se puede mover. Entonces, se ancla la ambulancia y se deja pegada para que no me vaya a afectar la rueda. Manejo la manija, suelto, y eso me permite sacar la camilla. Entonces, van los tipos de entrada. Ya depende del usuario si utiliza los dos o solo utiliza uno.